¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, vamos a esperar que entren los demás. Jóvenes, por mientras entren los demás, quiero hacerles una consulta. Para el Tía de la Madre, tenemos que hacer ya sea una tarjeta o cualquier cosita. Yo pienso que si ustedes pueden hacer, que si podemos, si ustedes pueden comprar una tacita con chocolates y le ponemos una tarjetita, no sé qué dicen ustedes. ¿Qué dicen ustedes? Díganme sí o no. Por mí está bien, profe. Está bien, profe. María José. Sí, profe, está bien. Cintia, perdón, David. Sí, está bien, profe. Ok, entonces, espérese, quiero ver educación artística. ¿Lo planificamos bien? El jueves, ¿qué dicen ustedes para que el viernes trabajemos en artística? Sí, profe, está bien. Para que ya tengan ustedes que cualquier pregunta me la hacen y yo les voy a contestar. Me la pueden hacer en privado como quieran para ver qué, ¿verdad? ¿Cómo y qué más se le puede hacer? Ok. Permítanme. Gracias. 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 Permítanme que ya le voy a... Permítanme que ya le voy a... Ay, Dios. Permítanme que ya le voy a mandar algo. Permítanme que ya le voy a mandar algo. Permítanme que ya le voy a mandar algo. Gracias. Ahí les envié ya la primera hoja para que vayan haciendo la lectura. Después vamos a discutir, ya cuando hagan la lectura, la vamos a discutir. Gracias. 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 ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van, jóvenes? ¿Cómo van, jóvenes? Bien, profe. No concepto. Gracias. 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 Ok. Ok. Ya. Vamos. ¿Qué les pareció la lectura? ¿Qué sucede con Roberta Menchú? Vamos a ver qué sucede con Roberta Menchú. ¿Qué me pueden decir? Ella está dando su testimonio. Ella está dando su testimonio. ¿De qué etnia era Roberta Menchú? Vamos a ver. Quiche. 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 Roberta Menchú ganó un premio Nobel en 1992 porque fue una mujer que de tanto sufrimiento que le hicieron la la Policía Nacional de Guatemala que decidió ella pues escribir todo lo que habían pasado. eh a parte de sufrir ella eh todo lo que sufrió con su mamá con su mamá con su papá que fueron regalados y todo eso porque no tenían que comer eh sufrió lo que la lo que la policía de Guatemala les hizo el papá de ella eh fue perseguido y y se fue a refugiar a la embajada de España y resulta que la policía de Guatemala los quemó vivos. En la embajada los quemó vivos a a a ellos ahí murió el papá y murió y murió un primo de ella eh luego a ella fue torturada de una manera eh brutal brutal porque a ella la pusieron a caminar y a su mamá eh sobre brazas sobre brazas calientes la la pusieron a caminar a ella y así como eso sufrió un montón de cosas eh en en mil novecientos noventa y dos eh no entonces eh comienza ella a escribir eh un libro y eh logra contactarse con una escritora y la escritora pues le hace el libro y eh lo publica y gana el premio Nobel de la Paja en mil novecientos noventa y dos a raíz de de haber contado ella su vida y todo lo que había lo que había pasado en Guatemala. eh eso sucedió en Guatemala lo de la lo de 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 los todo lo que hizo la policía en mil novecientos ochenta creo que fue por ahí en esa en esa fecha. Entonces eh como miran ustedes ahí el sufrimiento de vamos a ver cuál es cuál es lo que ella más resalta ahí en la lectura que ustedes vieron que ella más resalta ahí en la lectura. la pobreza de 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 su familia vamos a ver qué más resalta ella el sufrimiento que la familia tuvo el la a partir del de de lo de ella el 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 sufrimiento por su familia que más hay cosas importantes ahí que 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 hay también. la gran injusticia que hay como la injusticia las injusticias las injusticias cuáles injusticias vemos ahí vamos a ver que los ricos que los ricos se iban apoderando de la casa de la casa de ellos de las tierras así es así es así es que los ricos se iban apoderando poco a poco de de las tierras y de lo que ellos habían trabajado que les había costado toda una vida y todos los ricos se iban aprovechando de de la situación de ella. vamos a ver qué más que más cuando la la abuela de ella se fue a trabajar con un hombre rico y el señor no le quería dar más comida a sus hijas entonces ya tuvo que regalarlos. imagínense qué duro para esa señora eh con eh con sus hijos y saber que el dueño le estaba diciendo de que no podía que ella no trabajaba lo suficiente para darle de comer a sus hijos qué duro para esa madre ¿verdad? y verse en la necesidad de regalar sus hijos es duro para esa madre saber que tenía que regalarlos antes de que de que se le murieran de hambre prefirió regalarlos antes de que sus hijos se murieran de hambre vamos a ver hay otra cosa más importante ahí también de Roberta Menchú que otra cosa que ella nunca que ella nunca aprendió a hablar del castellano porque no salió de escuela exactamente eso ella nunca fue a la escuela nunca tuvo la posibilidad de ir a la escuela esa es una de las cosas importantes ella no sabía leer ni escribir hasta después ya cuando ella fue creciendo fue a la escuela y logró graduarse les voy a decir a ella le costó un mundo a ella le costó un mundo a ella le cuesta bastante esa esa es una después ella se ella se dedica a a como a defender a todos los a todos los de su etnia a toda la gente que humilde ella se dedica a defenderla se se dedicó a eso a defender a a las personas y luego gana un premio nobel por por eso entonces les voy a enviar les voy a enviar lo que me van a contestar yo sé que no lo van a terminar hoy no lo van a terminar hoy pero sí ya les voy a decir que no lo van a terminar hoy eso de que discuta con un compañero eso no, eso ustedes saben que lo hacen solo, verdad, todo eso tómenlo así me van a la primera página me la van a contestar donde dice discute con un compañero, eso no escribe con base a la lectura las palabras claves que respondan a cada una que la motiva a contar su historia, ahí acuérdense que es interpretación, lo que ustedes han análisis, lo que van a hacer ustedes ahí está claro que fue lo que los tiempos negros que ella vivió, todo su sufrimiento y todo eso, eso es lo que a ella la motiva a contar su historia para que sirva de ejemplo a un montón de personas en qué realidad creció cuál es la realidad de la vida en que ella creció dónde vivieron sus padres y qué hacían los papás de ella cuál es la situación de su familia eso todo lo tienen que hacer en el cuaderno porque aquí no les va a caber después van a hacer a organizar el texto en orden cronológico, qué van a hacer, escribir la secuencia de la historia cómo fueron sucediendo las cosas en la introducción, desarrollo el conflicto que se dio y el desenlace en su cuaderno me van a hacer hasta pues no me van a hacer esas me van a hacer esas respuestas y me van a hacer la siguiente que dice de diferenciar hechos de opinión me van a hacer esa que dicen grupo de tres no, ustedes solo la van a hacer el ejemplo de hechos u opiniones se escribe la respuesta era una condición bastante difícil van a dar su opinión van a me van a decir me van a escribir esa respuesta era una condición bastante difícil por qué en Guatemala existen 22 etnias indígenas mi tierra es casi un paraíso mis padres se ubicaron desde 1960 ahí y ellos cultivaron la tierra entonces son hechos u opiniones que ustedes me van a escribir las respuestas entonces hasta ahí me van a hacer toda la primera página y hasta ahí donde les les digo porque ya los demás ok ya pueden ir trabajando con el segundo no 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 Gracias. Jóvenes, tienen que comprar el libro Aprende Conmigo. Escúchenme bien, les dije. Jóvenes. Jóvenes. Siga, profe. No, profe, no nos lo había dicho. Miren, tienen que comprar el libro Aprende Conmigo, de segundo grado, primer tomo. Aprende Conmigo, segundo grado, primer tomo. Va a tener puntos. Ok. 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 Gracias. 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 ¿Cómo vamos, jóvenes? Jóvenes, siéntame en la cámara un ratito. Quiero ver cómo van. ¿Cómo van? Cintia, Lizy, ¿cómo van? Denzel, ¿cómo van? Bien, Pro. Ok. Sigan entonces. Gracias. 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 Muchas gracias. Jóvenes, enciéndanme cámaras, porfa. Ok, terminamos la clase. Hagan sus asignaciones y las suben al sistema. Ok. Bueno, nos vemos, si Dios nos permite, el jueves.